Pues me he sentido mal últimamente. ¿Pero estás pidiendo dinero, perro? Tengo que ir a comer ahí con mis primos, los que tienen el gallinero. Ya los conoces, Melón y Melame. Melón tiene las gallinas y Melame los huevos. ¿No me crees? Lo tengo en un grupo de WhatsApp, pero están nomás ellos dos. Melón es el administrador y Melame es el miembro. Me está sonando como que me estás madreando a mí, perro. No, es cierto. Y como huevos, desayuno huevos, cena huevos. O sea, todo, siempre. Sí, y ya me chocan cuando como y cuando brinco. Me chocan los huevos. ¿Eh? ¿Qué onda se va a hacer o qué? Señora, disculpe. Ya se la sabe, a ver, soltando la bolsa. No, no, hey, perro, perro, perro. ¿Cómo que soltándola? ¿Qué tienes? Oye, a ver, eh.